Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Aquí estamos trabajando porque somos un grupo re trabajólico, así es que, o re trabajón, bueno, no importa. Trabajamos mucho, somos los que estamos todo el día ahí, dale, que dale con la maquinita, haciendo plata, haciendo billetitos, haciendo euros, dólares, pesos chilenos, pesos de todo, menos argentinos, porque no vale la plata acá para nada. Bueno, lindo comienzo de semana para todos. Hoy día lunes, les dije esta mañana muy tempranito cuando me conecté en Instagram, les dije que hoy día íbamos a subir varios rituales para mejorarle la situación a unas cuantas personas. Entre ellos me pidieron, bueno, por el trabajo, por desbloqueos, para abrir nuevos negocios, nuevos caminos y también para las personas que tienen bloqueadas, por ejemplo, los temas judiciales, los temas de justicia. Cuando se bloquean, no arrancan ni para atrás ni para adelante. Entonces, en todo eso vamos a trabajar hoy. Vamos a buscar primero que nada una fibra de estas que son como permanentes. Puede ser, yo tengo en roja, puede ser también en negra. Busquen un frasquito, un frasquito de estos de la cocina, en donde sabemos poner los condimentos a veces, ¿bien? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujarle dos runas, dos runas, una combinación de runas que es para el trabajo, para el trabajo, para la prosperidad y para cambiar también la suerte o el éxito. Bien, siempre les digo que la suerte y el éxito también viene de la manito también de la actitud de cada uno y de la actividad, porque muchas veces pedimos, 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 pero no hacemos nada. Entonces, bueno, a todo esto, esto es una ayuda, como siempre les digo, lo demás lo tienen que poner ustedes, lo que es trabajo, levantarse temprano, hacer las cosas. O sea, la actitud y la actividad va por parte de cada uno, ¿bien? De todos los que estamos acá, ustedes que están de aquel lado, yo que estoy de este, pero bueno, acá ustedes ven que acá trabajamos 24, 7 todos los días prácticamente, casi todos los días. Este, entonces hay que ayudarlo con eso, ¿sí? Primero que nada, de abajo del frasco hacia arriba vamos a hacer una línea. Una línea, una línea, y ahí se los muestro. De abajo hacia arriba hacemos una línea, ahí está la línea, ¿ven? Hacemos una línea así, bien. Genial. Vamos a hacerle como una U aquí arriba. Cuesta un poquito escribir en el frasco, tengan paciencia, ¿ah? Hacen una U ahí. Ahí está, ahí se ve bien. Genial, genial. Ahora vamos a hacer los picos de punta hacia abajo. Como si fuera una flechita que va para arriba. A ver si les muestro esa flechita que va para arriba, ¿bien? Y ahora le vamos a hacer la base. Acá, a esto, le dibujan la base. Si quieren, cuando esté terminado, le hacen una captura de pantalla para que les quede bien a todos. Lo vamos haciendo acá de a uno por vueltas y le hacemos esa basecita, ¿bien? Que es donde se apoya la flecha, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle la forma a la runa. A la runa de arriba, le damos la forma. Le hice acá una rayita en cada, una rayita en cada punta. Una, dos, tres rayitas. ¿Bien? Y ahora le vamos a hacer dos rayitas a estas, a esta runa acá abajo, a la de la flecha. A ver, si ahí le pueden hacer una captura de pantalla. Ahí está completa. ¿Bien? A ver si las voy a agrandar acá porque este como que se ve medio, medio corto. A ver, ahí. Ahí está. ¿Bien? Háganle una captura de pantalla. Así les quedan las runas. La combinación sería de las runas para la prosperidad, el trabajo, la abundancia, el éxito. ¿Bien? Para todo eso. Bien. Siempre les digo que cuando ustedes vean estos rituales, también los pueden hacer para pedir un trabajo. Lo pueden hacer para cambiarse de trabajo. Lo pueden hacer para pedir justicia por un trámite, por una, por algo que ya haya salido y tengan que cobrarlo. Bueno, por varias cosas lo pueden hacer. Ustedes háganlo con lo que ustedes necesiten siempre. No, como siempre les digo, no todos los trabajos funcionan para una sola cosa. A veces lo hemos hecho así también para pedir, por ejemplo, por la salud. También es importante la salud. Este trabajo también funciona muy bien para los que necesitan tener un poco más de salud. ¿Bien? Que están medio jodiditos, que no se nos arregla esto, que me salió mal el examen de sangre, que me salió mal el examen del corazón. Bueno, hagan esto que les demora cinco minutos, no más de la vida, y les puede ayudar un montón. ¿Qué vamos a hacer? Hasta la mitad le vamos a echar arroz. Arroz crudo, ¿saben? Porque me preguntan, arroz cocido, arroz crudo. Arrocito, así. Bien. Les dije con una fibra indeleble para que no se les borre el símbolo. ¿Bien? Para que no se les borre la runa. ¿Qué le vamos a agregar? Un poco de... Yo tengo acá germen. Germen de trigo. Ponganle germen de trigo también un puñado. ¿Bien? Ahí van a ponérselo. Germen de trigo. También puede ser avena. ¿Saben? Germen de trigo o avena. Todo lo que ustedes vean que represente abundancia, ustedes tienen que trabajarlo ahí. ¿Bien? ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner también canela. Canela en polvo. Un poco de canela aquí arriba. Genial. Y a lo último vamos a buscar así. Miren. Así va quedando. ¿Ven? Este frasquito. Cuando esté terminado lo van a dejar en su cocina o en su comedor. En un lugar que ustedes lo vean. Lo vean permanente. Digamos. No en un lugar donde lo vemos muy de vez en cuando. No. Donde ustedes lo están viendo. ¿Por qué? Porque el contacto visual también me hace, también hace que la mente trabaje de otra forma. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y paso seguido. Vamos a buscar un papelito en blanco. Un papelito en blanco así. Vamos a escribir nuestro nombre. Si quieren lo escriben con rojo. Y si no lo escriben con una lapicera azul. Escriben el nombre de ustedes. Completo. Y su fecha de nacimiento también. Dos dígitos para el día. Dos dígitos para el mes. Y cuatro dígitos para el año. ¿Bien? Bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a meter. Miren. Yo acá tengo monedas. Monedas que. Una moneda. Van a poner una moneda. Vamos a meter la moneda adentro del papel. Lo vamos a guardar así. Vamos a hacer como una envoltura. ¿Bien? Y los vamos a poner aquí adentro. Lo enterramos en toda, en toda la abundancia. Ahí está. Lo enterran ahí adentro. ¿Bien? Ahí está. Miren. Ahí quedó. Ahí adentro. Bueno. Ahora no se va a ver porque lo enterramos. Pero bueno. Ahí adentro está. ¿Qué hacemos? Lo tapamos. Lo tapamos. Y lo vamos a dejar. Como les digo. Puede ser. Si tienen una alacena. Lo pueden poner en alto. Si le hacen un capuchoncito. Eso que saben tejer a veces a mano. Se le puede poner un sombrerito. Un pedacito de tela con un elastiquín. Lo que sea. Lo dejan de adorno. ¿Cuánto tiempo? Ahí lo pueden dejar hasta fin de año. Si quieren esto. Porque esto no se echa a perder. Esto lo único que va a hacer es mejorar la economía. Mejorar la abundancia. Mejorar el trabajo. Mejorar todos los trámites que estén bloqueados. ¿Bien? Entonces vos haces esto. Lo dejas en alto. Y cada vez que lo mires. Cada vez que te lo encuentres. O cada vez que vas a abrir para sacar. Que se yo. El tarro del azúcar. Ves el frasquito de arriba. Y vas a decir. Gracias. Gracias. Vas a agradecer. Porque esto representa la abundancia total. La abundancia total representa estas dos runas. ¿Bien? Entonces para tener suerte. Éxito. Trabajo. Abundancia. Y todo lo que esté relacionado con lo que tiene que estar bien. Lo vas a tener en alto. ¿Bien? Siempre esas cosas tienen que estar en alto. Para que vos cada vez que levantes. Dase una reojeada. Así para ver todo lo que tenés. Y bueno. Estás viendo el frasquito ahí. Y cada vez que vos veas el frasquito. Agradeces. Y si tuviste más trabajo. Agradecemos también. Y si tuviste cobros. Bueno. También agradecemos. Y todo así. Porque esto. Como siempre les digo. Son energías. Que uno mueve. Uno mueve las energías. Nadie te las va a venir a mover. No es un remedio. O una inyección. Que te damos. Anda ponétela en la farmacia. Y volvés. Y vas a estar mejor. Esto es energía. Así que si ustedes no las mueven. No se las va a mover. Absolutamente nadie. Así es que. Hagan los trabajos. Hagan los rituales. Y van a ver. Cómo les va a cambiar. Todo. Todo se les va a empezar a solucionar. Y cuando aparezca un problemita. O una situación. O algo medio raro. Ustedes ya saben. Que tienen hechas las protecciones. Las runas. Los trabajos. Los rituales. Y todo tiene que estar bien. ¿Por qué? Porque uno cuando hace estas cosas. Uno tiene confianza. ¿Bien? Uno tiene la confianza. Y la certeza. De que va a estar todo bien. De que va a estar todo en orden. Y que a ustedes no les va a pasar nada. Porque están todos sumamente protegidos. ¿Bien? Bueno. Les mando un beso muy grande. Y gracias. Gracias. A todos los que esta mañana. Se conectaron un ratito conmigo. Tomaron unos matecitos por Instagram. Y nos vamos a ver. Obviamente en el próximo video. Así que si no te has suscrito. Te invito. Te invito. Te invito. Te invito. A que te suscribas al canal. Ya somos muchos. Así que bueno. No te pierdas las oportunidades. De estar. Y de sentirte mejor cada día. ¿Sí? Bueno mis amores. Acá se los dejo. Gracias. Gracias. Un beso gigante para todos. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.